A los pies del monumento al general Ignacio Zaragoza, teniendo como invitada a Rosario Robles Berlanga, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en representación del presidente de México, Enrique Peña Nieto, los poblanos presenciaron el inicio del desfile cívico-militar por el 155 aniversario de la Batalla de Puebla. Pobladores y turistas se colocaron sobre el Boulevard 5 de Mayo para poder disfrutar del paso de los contingentes conformados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y más de 3.400 alumnos de 30 escuelas públicas y privadas de Puebla. De igual manera, lucieron los carros alegóricos dedicados a las mujeres de la Revolución Mexicana y al centenario de la Constitución Mexicana, lo que arrebató los aplausos, porras y vivas de los asistentes. En este desfile participaron un total de 1.535 elementos del Ejército Mexicano y Fuerza Aérea, 140 soldados del Servicio Social Militar, 23 caballos, 121 vehículos militares, 30 instituciones educativas, 4.336 elementos civiles, 150 charros montados y 10 carros alegóricos. Con información e imágenes de Ángeles González, corresponsal en Puebla, Notimex.